La niña, no Jairo te pasas. Enseñé a la tera. Mira señora, cálmese. Su marido es el que me busca, no crea que yo soy. Su marido es el que me busca, así que por favor, si usted se le caminó a las redes, yo la denuncie. A mí no me interesa, yo te voy a denunciar por sinvergüenza. Yo te voy a denunciar por sinvergüenza, si te quería encontrar Jairo. Si te quería encontrar. Yo sabía que me iba a llegar el día. Yo sabía que me iba a llegar el día con vos. Yo sabía que me iba a llegar el día. Dale, ¿qué tenés por decirme? ¿Ah? A la niña que está aquí.